Vengo de Birmania, actualmente llamada Myanmar. Sabíamos que sería un viaje peligroso porque el gobierno no quiere que la gente abandone el país. En la frontera entre Tailandia y Myanmar, fuimos detenidos por soldados mientras cruzábamos un río. Los soldados tenían armas y les dijeron a mi madre y a los otros adultos que había en el bote que salieran de allí y nos apuntaban con sus armas. Los soldados decían que su deber es proteger la frontera y que no podían dejar escapar a nadie. Entonces nos vieron a mí, mi hermano y mi hermana. Éramos los únicos niños, éramos jóvenes y pequeños. Y cuando nos vieron, nos dejaron seguir. Entonces dijeron que si podíamos cruzar el río sin que nadie nos viera, nos dejarían ir. Así que pensé que Dios realmente contestó nuestra oración. Cuando empecé a oír historias de refugiados y las pruebas y tribulaciones que estos pequeños niños tuvieron que pasar, sentí un peso en mi corazón. La primera vez que fui a Clarkston y oí su historia sobre tratar de correr en la selva escapando de diferentes tipos de soldados que trataban de matarlos y lo que contaban de los miembros de su propia familia y de cómo vieron quemar sus casas y cómo vivieron con los puestos en la selva, sin casa ni nada. La carga en mi corazón era tan grande que no pude dormir durante tres noches. Cuando vi a un montón de niños durmiendo en el piso y que había ratas y cucarachas y que no tenían suficiente alimento en su estómago, me sentí como, tú sabes, soy una persona sola, pero oré a Dios y le pedí que abriera las puertas y que cuando Él las abriera, yo cruzaría por ellas. Aquí en Clarkston, Georgia, la diversidad de nuestra población de refugiados es maravillosa. La revista Time le llama la milla cuadrada más diversa de Estados Unidos. Hay representados 60 países y se habla 120 diferentes idiomas. Clarkston fue una base de la Armada durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó, por supuesto, no había necesidad de tales instalaciones allí. Así que con los años, las Naciones Unidas, junto con el Departamento de Estados Unidos, decidieron que sería un lugar ideal para reubicar refugiados de otros países porque había vivienda barata, aunque deteriorada, y transporte público disponible. Así que las condiciones de vida aquí en Clarkston eran muy, muy difíciles para muchas familias. Ellos llegan y, como pueden ver, a veces olvidamos que estamos en los Estados Unidos de América porque hay mucha basura por todos lados. Por ejemplo, hace más de ocho meses hubo un incendio y el edificio sigue aquí. A mí no me gustaría que mi pequeño hijo jugara en eso porque si se cae, obviamente alguien saldrá herido. Pero los refugiados son gente que piensa que no tiene muchos derechos. Cuando no has nacido en un lugar, no reclamas. Se aprovechan de ellos muy fácilmente. Por eso ves que aquí los refugiados toleran muchas cosas porque están agradecidos de estar aquí. Aquí es donde entran en juego muchas pandillas y las drogas. Si hay edificios abandonados, vendrán y venderán drogas afuera del edificio y por eso tratamos de mantenerlos limpios porque muchos de nuestros hijos viven aquí y al otro lado de la calle y no queremos que se involucren porque queremos mantenerlos lo más seguros que se pueda. Para aliviar las presiones que los refugiados enfrentan al llegar a Estados Unidos juntamos camas y colchones para que no tengan que dormir en el piso. Compramos arroz y frijoles solo para sus necesidades básicas para que se sientan cómodos al llegar aquí. Luego tratamos de pasar tiempo con ellos para conocerlos después que están un año en una escuela internacional y aprenden un poco de inglés los apadrinamos para que obtengan educación en escuelas privadas. De esta manera podrán tener una base realmente sólida.